muy buenas tardes gente linda y bonita de radio informativo guamantra su cerebro y amigo el cirujano dentista manuelina ramos nuevamente con ustedes aquí para llevar a cabo el programa de su agrado cuidado dental salud dental con el cirujano dentista manuelina ramos bueno me les presento soy médico odontólogo con un diplomado en cirugía bucal por parte de la universidad nacional autónoma de méxico me encantó actualmente por terminar la especialidad también en cirugía bucal en el centro mexicano de estomatología en la ciudad de puebla para esto de la cirugía bucal llevo este ya en enero van a ser este tres años y medio si cuatro años estudiando esos posgrados verdad y este con el fin de ofrecerles un mejor servicio a mi gente a mi gente linda mi gente bella de gente que me busca en el centro médico espinosa de esta ciudad de guamanta tlaxcala con su servidor cualquier duda o aclaración o consulta en el 2 47 11 0 11 40 estoy para servir pero bueno vamos a hablar de salud dental verdad aquí en nuestra casa amiga radio informativo guamanta la cirugía oral la cirugía de la boca representa una parte importante de la práctica odontológica cotidiana y para un adecuado desempeño son necesarias fíjense no sólo un profundo conocimiento de las técnicas quirúrgicas apropiadas sino también una síntesis y conocimiento si este como se llama de anatomía anatomía topográfica anatomía de la zona que vamos a operar la etiopatogénesis de las más comunes patologías quirúrgicas y una y por ende una determinación en del diagnóstico específico y un plan de tratamiento adecuado para cada caso a tratar en esta plática si me permito hablarles de lo que es este lo mío mi esencia lo que a mí me gusta me encanta aparte también me gusta la estética la estética dental la sigo practicando si no por eso dejo de practicar lo demás pero lo mío lo mío como dicen en lo mío lo mío es la cirugía es lo que me apasiona verdad pero también solamente como dentista de práctica general pues hago otro tipo de tratamientos este por la confianza que me tiene la gente pues no los puedo dejar de hacer verdad porque la gente quiere que yo les haga sus tratamientos ustedes van a encontrar en mí una atención personalizada verdad entonces este como se llama pues bueno les platico también esto es certificado por el colegio nacional de cirugía restauradora colegio nacional de cirugía de los dentistas y colegio de estomatología del estado de Tlaxcala muy bien pues le comento le comento lo que a mí me apasiona la cirugía es la parte de la odontología si la parte de los dentistas que tiene que ser atendida por especialistas verdad sin menospreciar las habilidades de mis colegas la cirugía bucal tiene que ser este realizada por un cirujano bucal y la cirugía maxilofacial tiene que ser realizada por un cirujano maxilofacial entendido esto son este cómo se llama son ramas de la odontología pero que deben ser atendidas por el especialista ok o sea la cirugía bucal pues es la parte de la odontología que trata del diagnóstico y tratamiento quirúrgico y coadyuvante de las enfermedades traumatismos y defectos de los maxilares y regiones adyacentes la cirugía bucal reconocida como especialidad de la odontología si aquí hay que ser honestos con uno mismo debe limitarse a el campo al campo al campo y programa de formación de las directrices comunitarias establecidas o sea es decir debe de debe de abarcar exclusivamente la cirugía intra oral la cirugía maxilofacial como especialidad médica representa una titulación si algo más superior que la cirugía bucal en este campo quirúrgico en la cirugía maxilofacial si este cómo se llama su aspecto fundamental este pues es que este la cirugía maxilofacial se se va más allá de la cirugía de la cirugía solamente de la boca sino también abarca cirugía cervical craneofacial si y este cómo se llama y también comprende la cirugía de cabeza y cuello nosotros hacemos cirugía dentro al violar hacemos este biopsias intra alveolares estamos capacitados para tratar cierto tipo de fracturas alveolares dentro alveolares verdad pero no todas las fracturas hay fracturas verdad que son con minutas que son con muy fragmentadas y el paciente se tiene que meter este cómo se llama bueno el paciente necesita una atención más especializada como la del cirujano maxilofacial pero no por eso es menos pero si es como por así decirlo de la limitante del cirujano bucal es el cómo se llama el ámbito craneofacial y cervical y la limitante del máximo facial pues es el ámbito este cómo se llama a pesar de que este cómo se llama pueden atender la parte craneofacial este pues el otorrinolaringólogo es el especialista en atender la nariz aunque es parte de la zona craneofacial de los maxilofaciales el médico ideal para atender ese tipo de cirugía pues es el otorrinolaringólogo verdad y el cirujano plástico atiende si o le compete lo que es toda la cirugía estética facial bueno un cirujano bucal que es lo mío que es lo que me encanta lo que me fascina si bien formado y capaz es aquel cuya destreza manual se basa en conocimientos fundamentales como decía hace rato de anatomía fisiología histología etcétera 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 y de las entidades nosológicas más frecuentes o de las enfermedades más frecuentes dentro de la boca las cualidades fundamentales de un buen cirujano son según wind si un inglés es tener un buen y sincero conocimiento personal madurez de pensamiento buen juicio respeto profundo por la vida o posesión de una calidad humana destacada o sea no ser ironista verdad ni ser mercader de la medicina sobre todo un especial respeto por los tejidos vivos si recordemos lo importante y primordial si que es una cualidad de cualquier ser humano no hacer daño eso es una cualidad indispensable de un buen cirujano muy bien pues bueno este como se llama gente linda y bonita de la red informativa guantla este vamos a ir un corte y contaremos con otra plática acerca de cirugía bucal les voy a dar unos cuantos tips de que se debe y no se debe hacer en un consultorio o en un quirófano salí vale y regresamos vamos a ir